Desde hace más de tres años existe una fusión de cuatro clubes de patinaje de la ciudad para la práctica y competencia de esta disciplina, como son Tuluá Patín, Tuluá Sobre Ruedas, Grey Sky Team y San Pedro Claver, donde este fin de semana participaron con tres atletas juveniles en el primer Festival Nacional de Interclubes 2024 de Patinaje de Velocidad Categoria Menores celebraron en Vigado, Antioquia. Antonio Ríos, Valeria Restrepo y Valentina Esprilla, obtuvieron podio. Gané el primer puesto en el sentido horario, el primer puesto, habilidad, segundo puesto, relevos y sexto puesto en meta contra meta. Represento a Tuluá en el primer nacional de patinaje. Ocupé el primer lugar en la prueba de habilidad y en la de 800 metros. Ocupé el segundo lugar en la prueba meta contra meta y en la prueba olímpica. Me siento muy orgullosa de llevar estos triunfos a mi ciudad, Tuluá. Estoy representando a Tuluá, en el nacional de menores, en la Vigado. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Muchas gracias a todas las personas que me han estado ayudando en este proceso, en especial a mi familia. Este interclubes contó con la participación de más de 600 atletas de toda Colombia, donde sobresalieron nuestros tres competidores juveniles tulueños.